Saludos y bienvenidos a su canal, mi diario de jardín. Llevamos más de un tiempo compartiendo juntos nuestra pasión por las plantas. Por ello quiero invitarte a que visites el canal Un Café en el Jardín y que sigamos conociéndonos, cuidándonos ahora a nosotros mismos. Les cuento la historia de muchos que seguidamente llegados a casa de una jornada laboral forzosa, la tinta en su pecho pueden contener la opresión del miedo y el estrés. Quiero que hablemos cómo vencerlo. También en el canal Un Café en el Jardín aprendemos a cuidarnos y ayudar a otros. Espero que lo visites y que te suscribas. Para esta ocasión estaremos hablando en el canal mi diario de jardín sobre el jardín alpino o rocalla. Espero que te guste el video. Jardín alpino o rocalla Para conocer más sobre estos jardines vamos a describir la palabra rocalla, la que proviene del francés rocaille. Es un tipo peculiar de jardín, caracterizado por la decoración del estilo rústico con plantas de origen alpino. Estas plantas alpinas son aquellas cuyo hábitat natural son las laderas de las montañas. Las plantas son resistentes a la sequía. Se cultivan en terrenos pobres y secos. Se usan también en este estilo las plantas rastreras de porte enano. Los colores de estas plantas ubicadas en las rocallas son vivos y de flores abundantes, pero no son tan altas. Lo que tienen es un porte bajo para hacer juego con el tamaño de las piedras. Este estilo de decoración lo que busca es crear un ambiente natural y libre. Por ello la manera en como se coloca la rocalla casi nunca juega un patrón fijo, sino que cada forma es singular y característico del jardinero. Las rocallas eran un estilo ornamental en el tiempo antiguo. Estas plantas se sitúan en grava y piedras naturales, que sirven como decoración. Luego podemos añadirles elementos decorativos como algunas fuentes. Estos elementos que caracterizan las rocallas son el tipo de terreno, el cual tiene buen drenaje, las grandes piedras como pendientes, las gravas y las piedras de color natural, ningunas con pintura. Existe un gran número de plantas aptas para ser cultivadas en este tipo de jardín. La rocalla ideal que debe formar parte de pendiente. Su diseño está enfocado en presentar las mejores condiciones de cultivo para las plantas de terrenos áridos. En los jardines botánicos es muy común que nos encontremos con rocallas como elementos decorativos. Puedes aprovechar para colocar plantas aromáticas ideales para este tipo de jardín. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y click a la campanita para recibir más videos como este.